Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo después de muchísimo muchísimo tiempo Ya sabéis que estaba y estoy descontento con las visitas y el apoyo al canal Pero este regreso de Chucky bien lo merece Así que vamos a hacer el clásico análisis del tráiler de la segunda parte de la tercera temporada Y vamos a ir comentando lo más interesante, lo que mejor nos parezca Y también comentar alguna teoría que por el tráiler se puede ver Así que vamos a empezar ya directamente a analizar este tráiler Para ello lo vamos a hacer con una velocidad un poco más lenta Para poder destacar los momentos más importantes ¿Vale? Creo que lo voy a poner un poquito más lento aún Así Vale Y vamos a ir comentando Todo lo que se ve en este tráiler Estas son imágenes nuevas que no se vieron en el tráiler que salió justo después de terminar la tercera temporada Aquí vemos como hay una enfermera que muere El diseño del Chucky viejo la verdad es que está bastante bien Aunque es una mezcla entre Yoda y el Crypt Keeper de las historias de la cripta Pero bueno Es un diseño que está bastante chulo Bueno Típico chiste de Chucky tras matar En este caso comenta que ahora quién cojones va a limpiar todo ese desastre Seguimos Aquí podemos ver a Tiffany que es como la reina de la cárcel actualmente Obviamente imagino que es porque tiene a todos controlados por muñecos vudú Y ya son Ya hacen falta muñecos para controlar a toda la prisión Pero bueno en fin Los guiones Este abril Bueno aquí vemos una conversación entre Tiffany y Chucky Que asco las llagas estas de aquí Para que parece una herida con pus Puto asco Hay que comentar Bueno a mi me Me llaman la atención estas escenas Porque ya desde el primer tráiler se veía Como que Tiffany se preocupaba Porque Chucky realmente muriese por fin Muriese de verdad Y es algo que choca mucho Con lo que vimos en la anterior temporada En la que ella pensaba que estaba muerto Y estaba feliz por ello Y llevan como temporada y pico discutiendo Intentando matarse entre ellos y demás Y ahora aquí parece que es como que Tiffany Al saber que está muriendo de verdad Como que se le despierta cierto sentimiento hacia él Y yo creo que ella va a ser súper importante Para que Chucky salga vivo de esta temporada Porque ya tienen planes para la cuarta Por lo tanto este no es el final Del personaje Ni de broma Esto también me sorprende Me sorprende mucho Porque No entiendo como Bueno Que el niño Joseph Si Joseph No ¿Cómo se llamaba el niño? Extra me acuerdo Me da igual Es insoportable Igualmente Que el niño Si que trata al muñeco Como normal Si que lo entiendo Porque el si que lo ve con vida Habla con él Etcétera Lo trata como una persona más Considera que es su hermano Por lo tanto entiendo que si Pero el resto De las personalidades De la Casa Blanca Que vean que el muñeco Ha envejecido Y no les parezca raro Que un muñeco envejezca Me llama muchísimo a la atención Porque si Ya se que es una serie Que es ficción Y todo eso Pero igualmente Los personajes Deberían tener Cierto realismo Para Intentar No se Representar bien Ese universo Yo estoy viendo Que uno de mis muñecos Que tengo en la estantería Está envejeciendo Y obviamente No lo vería Algo normal Pero en fin Aquí parece que si Aquí Chucky Dice que Que Le contesta a Tiffany Que Tiffany Le había comentado Que él siempre vuelve Que él siempre sale vivo Y él dice que En este Este momento No Aquí ella le insta Que siga siendo Ese Ese asesino Que no se puede quedar así Que él tiene que seguir siendo El El mayor asesino De la De la historia ¿No? Y esto es algo que Por la Expresión que tiene Chucky Que sí que es cierto Que la expresión que tiene En la serie Es muy buena Porque es la única parte De su cuerpo Animatrónica Da entender Como que él Recapacita En este momento ¿No? Y de alguna forma Se encontrará Algo Algún factor Que utilizará Su beneficio Aquí no podemos Saber Que están viendo Yo creo que puede ser Una muerte En esta Parte de la temporada Ellos dos Ya son pareja Oficial Así que Grant Tiene todas las posibilidades De morir Porque está visto Que salvo Jake y Devon El resto de personas A las que Alivia Coge cariño O se acercan a ella Bueno Lexi Perdón El personaje Mueren Fue el caso De Junior En la primera temporada El caso Del otro chico Con el que Firteaba También en la primera temporada Y murió Nadine Una de sus mejores amigas En el convento Que falleció Así que tiene Papeletas De que este El actual novio De Lexi También Sea una próxima Víctima De Chucky Cuando estos dos Deberían haber muerto Ya en la primera temporada Pero bueno Imaginamos Que estamos viendo Una muerte Que ya se produce Dentro de la Casa Blanca Vale En este punto Sabemos por Don Mancini Que la segunda parte De la temporada No iba a tratar Solo Sobre Chucky Matando Sino que también Iban a tratar El tema De los fantasmas De la Casa Blanca Que siempre se ha dicho Que dentro de la Casa Blanca Hay fantasmas Y es un tema Que también Querían tratar El caso Es que aquí Se está tratando De forma De que el propio Charles Lee Ray Es uno de los fantasmas Que habita Dentro de la Casa Blanca Y esto lo digo Por unas escenas Que veremos En el trailer Más adelante Es decir No solo tenemos A un Charles Dentro del muñeco Que se está viendo Haciendo viejo Y demás Sino que también Tenemos a un Charles Que está vivo Fuera De ese cuerpo Siendo un fantasma En las siguientes escenas Lo voy a intentar Explicar un poco mejor Pero es lo que da A entender Este trailer Veremos luego Una serie Que nos explican Que seguramente No nos convenca Pero Veremos aquí Que nos explican Aquí Puede ser Chucky El que esté Escribiendo eso Perfectamente O puede ser Otro fantasma Que quiera librarse Del fantasma De Charles Lee Ray De la Casa Blanca Porque Don Mancini Habló Que De otro tipo De fantasmas No de Charles Lee Ray Como fantasma Pero Muchas veces Lo que dice Don En las entrevistas A lo que luego Hace Es totalmente contrario Como los flashbacks Del pasado De la segunda temporada Inexistente El regreso De otros personajes Inexistentes Así que Veremos De momento Como Como va la cosa Aquí no logro ver Eh Quita Jake Pesado Aquí no logro ver Eh Quien es la persona Que se ve reflejada Puede ser Devon Eh Es agua Es el presidente Porque puede ser Que en esta escena Siguiente Él va hacia atrás Porque la sangre Le persigue E igualmente El plano Estaría mal hecho Porque la posición Que tiene Eh La posición Que tiene Devon No es la misma Que se ve en el charco Pero bueno Eh Hay muchas escenas En las que Aparece sangre Porque si En la casa blanca Y esto Ya digo Puede ser obra De cualquier otro Fantasma De la casa blanca O del propio Charles Siendo fantasma Que coño ha pasado Aquí Ahora Veis Aquí otra escena En la que de repente De la cerradura Sale sangre Nos vamos a fijar Un poco En el fondo Está desenfocado Pero bueno Aquí en el fondo Podemos ver A Grant En el suelo Grant Ha debido ver algo Alguna muerte Algo que le afecta Porque está de rodillas Como si le hubiesen Dado una mala noticia Aquí tenemos A Lexi Su pareja Uno nos guarda Espaldas Esta mujer No identifico Quien es Porque realmente No 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 tiene el pelo De la madre Ni de momento Identifico quien es Igual más adelante Entra y la vemos Y aquí vemos A Jake y Lexi Esta escena Continúa A ver si la encuentro A esta escena De aquí Solamente que Desde atrás Así que es posible Que aquí en este punto También ocurra Algo sobrenatural En vez de ser una noticia Mala para Grant Sino que ocurra Algo sobrenatural Que les deje un poco What the fuck Y que se continúe Con esta Escena de aquí En la que podemos ver Que sobrenaturalmente Aparece sangre De la cerradura De una de las habitaciones De la Casa Blanca Continuemos Vale Aquí Tengo que decir Que esta imagen Me sorprende bastante Porque En el trailer Que vimos Después de la Segunda De la tercera temporada Perdón De la primera parte Se veía a Charlie Ray En un lugar Muy similar Muy similar A este Luego veremos Más de Charles E intentaremos Comentar un poco Aquí Es otra cosa Que me sorprende No sé si el Presidente Está aliado Con su hijo Y con Chucky Porque veis que aquí El niño Lleva a Chucky Por todos lados Imagino que sabrá Perfectamente Que es un hijo de puta Imagino que sabrá Un poco Los planes que tiene Porque Chucky En este punto Solo Realmente No sirve de nada Está débil Le pueden matar Enseguida Puede tener problemas Enseguida Entonces Imagino Que le habrá explicado O le habrá Contado su plan Al chaval Al Josh Este llamaba Josh Es que no me acuerdo De verdad Y este chaval Pues tal Pero me sorprende Que está ahí El otro El presidente Y es como O es la primera vez Que vea al muñeco Moverse Y por eso Se sorprende O se sorprende De otra cosa Porque en esta escena Antes de que el muñeco Se mueva O antes de que el muñeco Saque el arma Él ya está En esta posición O igual Se ha movido antes Y es lo que le sorprende No lo sé Pero Viven con muchísima naturalidad El hecho de que haya Un muñeco Que ha envejecido Previamente Y que tenga vida Me sorprende Aquí volvemos a ver El libro De los fantasmas De la Casa Blanca Y aquí hay Bueno aquí Espérate Porque hay varias cosas Que comentar Aquí Están en la Casa Blanca Como vemos En la sala Del comedor Y aquí Es La sesión De espiritismo Aquí podemos Bueno podemos ver No porque No sé por qué Ahora se ve tan mal Pero bueno Aquí podemos ver Que alguien Está poseyendo A este chaval Que no sabemos Quién coño es Puede ser Cualquiera de los fantasmas De la Casa Blanca Que posea A este chaval O puede ser El propio Charles Lee Wright Que posee A este chaval No lo sabemos Todo se queda Muy en el aire Pero sabemos Que al menos Es una sesión De espiritismo Esta escena También es bastante Reveladora Ya se confirmó Que John Waiter Se iba a volver A interpretar A un personaje nuevo En este caso Iba a ser Al creador De los muñecos Good Guy Esto va a ser La excusa Simple y barata Para que Charles Lee Wright Consiga un nuevo muñeco Y vuelva a ser El muñeco Que todos conocemos Para continuar Estirando el chicle Y tener una cuarta temporada La solución La solución Va a ser muy fácil Acudirán A este señor Y utilizarán El Good Guy Que debe ser El último Que queda Acudirán A este señor Y usarán El Good Guy Que el creador Tiene Que como es El creador Pues se lo Quedó para él Y yo creo Que esta va a ser La solución De la temporada Una vez Ambalá Vuelva A confiar En Charles Transferir su alma A este muñeco Y por eso La existencia De este personaje Yo cuando dijeron Que John White Si me interpreta Al creador De los Good Guy Ya tenía claro Que esta iba a ser La solución Y el final Veremos si me equivoco O no Me puedo equivocar Pero Dado los simples Que son los guiones De Don Mancini Y sus ideas Creo que van Por ahí Los tiros Vamos a continuar Este señor No parece tampoco Una buena persona Porque El creador De los muñecos Lo veo como Una persona apacible Una persona Que debería Pues eso Ser como Muy guanachón ¿No? Porque está creando Fuerte para niños Pero es que Esta cara es de Hijo de puta Entonces no sé Si con este señor También harán Alguna especie De giro especial Giro importante Algo Para De repente Ver como Como este señor Esconde Más De lo que De lo que a priori Parece ¿No? Aquí vemos a Chucky En silla de ruedas Que es bastante gracioso Aquí está En una casa blanca Esta escena También es bastante Interesante Ella va vestida Como si fuera de novia Pero realmente Vamos a decir Que es un traje De comunión Similar A como Va la muñeca Tiffany En la película De Bride of Chucky Y en las siguientes Apariciones de la muñeca Hay especulaciones Hay especulaciones Por ahí De que Tiffany Transfiere su alma A la niña A Caroline Pero yo no le veo sentido A que una O sea Que Tiffany Ahora Transfira su alma A una niña Porque Realmente Tampoco lo necesita Vería más factible Que incluso Chucky Que ya intentó Apoderarse de ella En la primera parte De la temporada Cuando vio Que se estaba Haciendo viejo La utilice Y como ya sabéis Que de Chucky No te puedes fiar Transfira su alma A ella O es posible Que estemos Súper equivocados Y que esta escena Es ella Haciendo ritual Vudú Para Chucky Y para transferir Su alma Del muñeco viejo Al muñeco nuevo Esto también podría ser Ya que Aunque el vudú No te lo hagas A ti mismo Esos efectos Ocurren igual Ya lo hemos comprobado Como cuando Tiffany despertó A Chucky En Bright O cuando Glenn despertó A sus padres En Sid Siempre Hay unos efectos Una tormenta Viento Hay ciertos elementos Que aunque no uses El vudú Para ti Y lo uses Para otra persona Aparecen Y aquí están Esos elementos Así que No tiene por qué ser Que ella sea Que ella sea Poseída por alguien Sino que ella Esté ayudando A alguien A transferir Su alma Aquí vuelve A gotear sangre Esta es una escena Que me recuerda Mucho al resplandor Y ahora veréis Por qué En el ascensor Estos se están pegando Es por esto Que no entiendo No entiendo tampoco Muy bien Cuál es El personaje Que tiene aquí El presidente Podríamos estar diciendo Que el presidente Ha sido poseído Por el fantasma De Chasley Ray Que aparecerá En las siguientes imágenes Y que por eso Van a por él Los guardaespaldas Y los guardas Que hay En la casa blanca Y Chucky Le ha protegido Recordemos La escena En la que Chucky Saca el arma Con el niño Que lo tiene En brazos Y el personaje Y el personaje Del presidente Está detrás Y realmente Parece sorprendido Pero no por el muñeco Sino porque Alguien Va a atacarle Y en este caso El muñeco Chucky Le protege Puede ser Que haya habido Un intercambio De almas Puede ser Que el muñeco Chucky Perdón Chasley Ray Humano Fantasma Haya poseído A Devon Y estemos viendo A Devon Sawa Interpretando A Chasley Ray Algo que ya se dejó Ver un poquito En la segunda temporada Antes de que Hiciera explosión Su personaje Porque no tendría sentido Que de repente Los guardas De la casa blanca Intentaran atacar Al presidente De hecho Esa jeringa Parece que es Para dormirlo No sabemos Si momentáneamente O para siempre Pero Si le atacan Es claramente Porque Devon O sea El presidente Es Malo ahora Así que Podría ser Charles Fantasma Poseyéndolo Esta escena Es la que me recuerda Al resplandor De repente Lleno de sangre Aquí vamos Con la sesión De espiritismo Para saber Si El presidente Es poseído Por él Deberíamos ver Quienes están En esta sesión De espiritismo Pero Realmente En esta sesión De espiritismo No está El presidente Aquí Podemos ver A Jake Aquí Aquí a Devon Y aquí a Lexi Aquí está Grant Aquí el guardaespaldas De Grant Aquí está El señor este Que odiamos tanto Que ahora mismo No me acuerdo El nombre No podemos observar Bueno Aquí está la señora Que contratan Para hacer El Bueno La mesa De espiritismo Esta Que es un personaje Nuevo Que no aparecía En la primera parte No podemos ver Quien es Esta persona Porque No es El creador De los muñecos Desde arriba La verdad Es que no identifico Quien puede ser Igual que tampoco Identifico Quien puede ser Esta persona Aunque por la ropa Parece la madre De Grant La mujer del presidente Pero no me cuadra Nada El físico Y ya está No podemos ver más Por lo tanto No sabemos Si está el presidente En la sesión De espiritismo Aquí vemos A Charlie Ray Y lo que nos da Entender claramente Esta escena Y muchas otras Es que Charlie Ray Vive como fantasma Dentro de la Casa Blanca Esto es un poco What the fuck Porque El alma de Charlie Ray Está realmente En el muñeco viejo Entonces ¿Cómo es posible Que ahora Haya un desdoblamiento Y tengamos Al muñeco Con el alma de Chucky Y además Tengamos a un Chucky Fantasma Por la Casa Blanca No sé si lo explicarán O si lo que nos expliquen Tendrá sentido Pero Realmente es bastante extraño Que haya Pues ahora Un Charlie Ray Fantasma por un lado Un alma de Charlie Ray Dentro de un muñeco No se ha hecho Ningún Ninguna división De alma En este aspect En este sentido Como para que se haya Desdoblado Y que Charlie Ray Pueda vivir Como un fantasma Por donde quiera Y demás Es raro Pero veremos Con que nos sorprenden Aquí vemos Que Esta es Este es el sitio Del creador De muñecos ¿Vale? O sea Estos tres personajes Van a estar En mogollón De localizaciones Estarán en la Casa Blanca También van a estar En donde la creación De los muñecos Donde vive El creador De los muñecos Un lugar Bastante Bastante horroroso Bastante Tétrico Imagino Que están mirando Al Al muñeco Good Guy Que queda O a lo mejor Sea un nuevo muñeco Que quieran introducir En la saga Que también estaría bien Tener un muñeco Diferente Sin abandonar El muñeco Que ya conocemos ¿No? Digo que a lo mejor Es otro muñeco Que quieran introducir Porque no sé Si es esta La urna O la vitrina Donde está El Good Guy Original O realmente Es la que están mirando Estos tres personajes Lo veremos Esta escena También está Muy guapa Porque representa A Charles Rye En todas las etapas De su vida Brad Durif Interpreta A Charles Rye Actual El que ha muerto El fantasma El viejo El de setenta y pico años Que son los años Que tiene el actor Su hija Fiona Interpreta Al Charles Rye Joven El Charles Rye Que vimos en la primera película Y que también Gracias a los flashbacks De la primera temporada Pudimos verla Interpretándolo Pues viendo Como conocía a Tiffany Como descubrió el Voodoo Aunque no No profundizaran mucho En ello Etcétera Después vemos Al Charles Rye Adolescente Que es el Charles Rye Que estuvo en el orfanato Que conoció a Eddie Caputo Y que fue Un poco Comido Del cerebro Por la La psicóloga Que en la segunda temporada Fue tan importante Y también vemos A Charles Bueno aquí Lo vemos ligeramente Porque nos Nos quitan Pero bueno Aquí vemos a Charles Más joven Que por cierto El niño ya ha crecido No parece ni el mismo actor O sea Creo que es el mismo Pero no parece Porque está bastante mayor Pero bueno Vemos al Charles En la etapa joven Cuando nos contaron Que él era malo Por naturaleza Y que Mató Su primera víctima Fue su madre Esta De que era malo Por naturaleza Se contradijo En la segunda temporada E incluyendo a la psicóloga Que según ella No era malo del todo Pero ella sacó Su lado más malvado En fin Aquí vemos una escena De Chucky Ya normal Esto puede ser Un flashback O puede ser Una de las escenas Finales de la temporada En la que Charles y Ray Consigue recuperar Su Un cuerpo normal Un cuerpo De muñeco joven Y Se mira En el En el cuchillo Se refleja en el cuchillo Para ver Y para descubrir Que realmente Ha funcionado Todo el plan Que hayan hecho En esta Segunda parte Puede ser eso Puede ser el final De la serie En el que Él ha conseguido Su propósito O puede ser Un flashback Aunque esta Imagen no la hemos visto Antes Pero creo que Puede ser el final Aquí se nota El efecto Siempre Este efecto Siempre les queda Un poquillo cutre Porque nunca ponen La imagen Al completa del cuchillo Entonces vemos Parte del cuchillo Normal en gris Y tal Pero bueno Puede ser algo así Aquí vemos a Charlie Wright Hablando directamente Con Jake Esto puede ser En la propia sesión De espiritismo Lo que me sorprende También es que Aquí detrás Hay también Más personas Entonces puede ser Una aparición Que se le haga A Jake Directamente Que no entiendo El por qué Charlie Wright Tendría que Comunicarse Con Jake Entiendo que es Porque Don Manchini Lo quiere hacer Protagonista Perdón Súper importante Pero para mí Que Charlie Wright Fantasma Hable con alguien Tendría que ser Con la primera víctima Que en este caso Es Amdi Y tendría que ser Con él Con quien tuviese Una conversación Importante Porque La relación Amor-odio Que tienen Esos dos personajes Charles y Amdi Es algo Que durante Toda la saga Se ha mantenido Sin embargo Es Jake El que habla Con Charles Veremos Que es lo que aporta A esta escena Pero ya de primeras Me parece un error Que sea Jake El que hable Con un fantasma De Charles Bueno Aquí tenemos Una muerte Aquí vemos La inyección letal Esto debe ser La cárcel Por lo tanto Esto puede ser En el capítulo Número 5 Porque recordemos Que a Tiffany La iban a matar La iban a matar En la cárcel Por todo lo que había hecho Entonces Es posible Que esto sea La parte De la cárcel En la que intentan Matar a Tiffany Bueno Aquí vemos un policía Aquí vemos un cura Que los suelen enviar Para hacer la extrema unción Y luego Por todo Por todo El fondo Que hay Deduzco Que es la cárcel Y el momento En el que van a Van a matarla De hecho Esto No, esto no Esto es la muerte Esto Aquí podemos ver Claramente La uña Aquí al fondo Vemos la uña De Tiffany negra Aquí es El momento En el que van A inyectarle Y van a matar A Tiffany Pero lo dejan Ahí en el aire Para que no se vean Esto Lo vamos a ver Bastante Esta temporada También Esta segunda parte De hecho El primer capítulo Da a entender Que dan un paso más En su relación O sea El quinto capítulo La sinopsis Da a entender Que dan un paso más En su relación Por lo que es posible Que haya Habido Mete Mete Pero bueno Aquí Estas escenas No creo que vayan juntas Este señor Es el que es poseído Debe ser ayudante De esta mujer Vale Pero estas escenas No creo que vayan juntas Aquí el presidente Corriendo Vale Esto también me interesa Bastante Porque esta escena Ocurre En 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 el lugar Donde están Los muñecos Es decir Es el sitio Donde es El creador De los muñecos Good guy Aquí vemos A A Caroline Vestida Repito Similar A como se viste Tiffany Salvo que en vestida De novia Aparece más un vestido De comunión Obviamente Por la edad Maquillada Sin mirar a Tiffany Esta vez Con ojos rojos Con el libro De voodoo Para torpes Y con el cuchillo Muchísimas teorías Locas Se nos vienen a la cabeza Al ver esto Podríamos ver Dado que la escena Que hemos visto anterior Posiblemente Sea una escena Siguiente A esto Que estamos viendo Podría ser Que Caroline Y aquí lanzó Una teoría Loquísima Podría ser Que Caroline Transfiriera El alma De su hermana Lexi A una muñeca Que haya En este lugar Porque aquí Parece que Caroline Enfrenta a Lexi Y Lexi No está Acompañada De nadie Es posible Que los otros dos Hayan ido A hacer otra cosa Esperemos que no Amorrearse Algo importante Para la trama Me refiero Y que Lexi Sea atacada Por Caroline A solas En este lugar Podría ser Aquí Vemos A Jake Gritando Devon Podría Significar Que Devon Va a morir Por fin Merecidamente Pues no No va a morir Porque Don Mancini Ya ha dicho Que quiere Al trío Protagonista Hasta el final Por lo tanto No va a morir No va a morir Devon Pero igual Lo dejan herido Que ya Bien nos valdría Y aquí Parece ser Que también Observan una muerte O algo Importante Jake no está En este momento Pero sí que podemos Ver a Lexi Bastante Bastante Desmejorada Con un pelo a lo loco Y Grant Parece ser Que va a ser De los que va a durar Hasta el final Yo creo que morirá Pero va a durar Por lo menos Hasta el final Aquí también A la gente Le ha sorprendido mucho Esta escena Ella está gritando Nika La gente dice Que es porque Nika va a morir Pero yo creo que Es simplemente Porque Nika Acude A la Inyección letal Nika acude A ver Cómo matan A Tiffany Ese día Porque ya sabéis Que Nika Quiere venganza Y quiere ver Cómo Tiffany Muere definitivamente Por todo lo que Le ha hecho Así que Simplemente Será Que Tiffany Ha visto a Nika Y se altera Al verla Y por ese motivo Grita hacia ella Porque Tiffany Está súper enamorada De Nika Y por lo tanto Pues verla ahí Verla como Presencia Su muerte Será un shock También para Tiffany Pero esta escena Ya nos deja Algo extraño Porque aquí Vemos a Nika Correr Con sus brazos Metálicos Y detrás Hay como un coche Como que Van a atropellar O algo similar Es una escena Solo de un segundo En el trailer Por tanto No podemos No podemos Analizar bien Esto en concreto Pero Es como que Le van a atropellar O algo pasa ahí Lo último que quiero Es que maten a Nika Porque de verdad Que se merece Algo mejor Porque desde que Está en la saga Solo le han pasado Putadas al personaje Y aquí Muchos gritos De mucha gente Viendo muertes O a punto de morir Y poco más No hay Nada que sea Más interesante Aquí vemos Al Al creador De los muñecos Lo vemos Con un arma A mi me sorprende Porque han hecho Como a este tío Un cabrón Entiendo que Intenten Aprovechar a este actor Y director Porque es Realmente Super importante Pero Nunca imaginé Que iba a ser Un cabrón Ya en la cara Que hemos visto Antes con el muñeco O ahora Con un arma ¿A quién Está Intentando Disuadir Con esa arma ¿No? O sea Me parece un poco What the fuck Aquí A ver Es que son escenas Muy rápidas Aquí nos vemos Que están heridos Heridos O manchados Del fuego De la Casa Blanca Aquí Vemos a Lexi Aunque no parezca Ella Es Lexi Con todo Ensangrentado Si veis aquí Es como si le hubiese caído Sangre por toda la cara Tiene sangre En el pelo Tiene sangre En el cuello Y me llama mucho La atención La relación De estos tres Porque el guardaespaldas Está Cien por cien En todas las escenas Con Grant Y con Lexi Obviamente Porque al ser su novia También la protege ¿No? Hay aquí alguna muerte Que sea Interesante Supongo O espectacular Pero claramente No es de ninguno De los personajes Protagonistas Aquí Es posible Que haya otra aparición Fantasmal Porque Se ve como En unas fotos Que se han visto El muñeco Ataca desde atrás El muñeco viejo Ataca desde atrás A este personaje A la mujer Y el presidente Entonces Creo que no es Una Creo que no es Su escena de la muerte Es simplemente Pues una Una visión O algo Que Que esto Y luego vemos Esta escena En la que vemos A Charlie Wright Herido Va vestido igual Que en la primera película Y demás Pero esto no parece Una aparición Parece realmente El Charlie Wright Vivo Viejo Y diciendo Pues eso Yo soy Charlie Wright Lo de la explosión Es un poco También WTF Aquí La verdad Es que no tengo Ninguna Puñetera teoría No sé si Tampoco sé El lugar En el que están Me recuerda Mucho A A La bochornosa Escena Del Chucky Calvo Recordando Recordando Escenas de guerra Así que espero Que no vayan Por ese camino Otra vez Y bueno Esto sería Esto sería Un poco todo Dejarme en comentarios Vuestras teorías Que opináis Que pensáis Sobre Esto Y sobre Mi análisis Y mis teorías Haremos un directo Próximamente Un poco comentando Más con vosotros De tú a tú Todo esto Pero ya sabéis Que a partir Del 11 de abril Emitiremos Los capítulos En Twitch Así que ahí os espero Y hoy tenemos También un directo De Twitch Hablando de novedades Sobre las últimas Películas de terror Que hay noticias También sobre Chucky Obviamente Así que os espero También por allí Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!